¿Qué onda mis estimados? Aquí andamos entrenando el día de hoy aquí en la sierra. Oigan, ya acaba de salir el segundo libro escrito por su servidor, 10 lecciones para el emprendedor, disponible en Amazon, en tapadura y también a colores. Oigan, no es tanto para promocionarlo, pero este pequeño video les voy a hablar o les voy a compartir un pequeño extracto de uno de los capítulos en donde menciono la importancia sobre tu talento, tu equipo de trabajo, tus colaboradores, en donde ellos encuentren ese lugar para que puedan explayar su talento. Ojo, no explotar, explayar, porque el explotar es negrearlos. Tú como un buen líder, debes de ser una persona que facilites herramientas, metodologías y asegurarte una buena paga para que las personas estén contentos en colaborar contigo. Entonces, si tú lo manejas bien y de la manera correcta, los colaboradores van a hallar ese lugar justo y adecuado en tu empresa. ¿Sabes algo? No solamente esto. En este capítulo también te comparto algunas herramientas técnicas para incentivar el buen ambiente laboral para también irlos desarrollando, porque debe haber un plan de vida y carrera, tanto personal y profesional, que tú andas supervisando. Recuerda que el tamaño de la empresa, aunque sea chica, tú puedes tener metodologías de primer mundo y eso enamora mucho. No solamente eso. Hablan bien afuera. ¿Y qué sucede cuando hablan bien por fuera? Hay comunicación de boca en boca. ¿Qué sucede cuando hay comunicación de boca en boca? La empresa, aunque sea chiquita, se comienza a ser más atractiva. Entonces, esto es un papel muy importante para ti. Les invito a que, por cierto, se atrevan a invertir en plataformas como el CDC de la Universidad Tech Millenio. Pueden invertir también en Domestika, en Creana, con unas ligeras suscripciones. Son cursos pequeños a la medida en el cual les enseñas a las personas a que inviertan en redes sociales. Múltiples prácticas que las necesitas. Invierte también tiempo con ellos. Espero que les sirva este pequeño extracto y sobre todo a crecer. Dios me los bendiga.